Continuamos con esta entrega de NBL, la mujer con la que tengo el privilegio de conversar tiene 11 años en la escena deportiva, ha sabido establecerse como comunicadora, influenciadora y productora del espacio especializado de temporada, más que pelota. Me placer recibir a una amiga de esta casa, Laura Bornelli. Luz, mi amor, contenta de estar aquí un año después en ese escenario. Yo feliz de recibirte y que sea Noche de Luz el escenario idóneo para esa patadita de la suerte de cada proyecto de temporada que tienes el privilegio de realizar y siempre obviamente con el tema de deportes. Claro que sí, el año pasado yo dije, me fue tan bien que yo dije, bueno, yo tengo que volver a iniciar mi temporada por todo lo alto en Noche de Luz y por eso estoy aquí. ¿Cuál es la mujer que tú quieres ser? ¿O quién es la mujer que tú quieres ser? Yo me siento bien con la mujer que soy, pero yo quiero cuidarme más, o sea, priorizarme más y estoy tratando todos los días, un día a la vez, de priorizarme, de tratar de cuidar un poquito lo que me rodea para que todo lo que está en mi entorno me dé paz y me haga feliz, ¿entiendes? O sea, quiero ser más fuerte, quiero ser, seguir siendo esa mujer vulnerable que soy, pero también un poco más fuerte, porque hay momentos y cosas que me han pasado en mi vida donde he sido muy débil y eso me pasa factura, porque este mundo en el que nosotros elegimos trabajar es difícil y es difícil también lidiar con ser una mujer independiente, que todo lo que tú logras es por ti misma. ¿Alguien te ha tratado de quitar la paz en algún momento? Sí, claro, muchas cosas en mi entorno que no logro controlar, es algo que yo hablo siempre con mi terapeuta y le digo, yo necesito calmar esa ansiedad que a veces tengo de pensar y sobrepensar más bien en esas cosas que no puedo controlar, ¿entiendes? En cómo otra persona actúa, en si me aprobaron cuando me aprobaron un comercial o si se va a dar o no se va a dar ese negocio o este viaje o entonces pienso además cuando no tengo el control, porque yo soy muy perfeccionista y yo soy o todo o nada, yo no sé ser como medio y a veces hay que ser de término medio. Hablé de que son 11 años con este proyecto ya, la satisfacción tiene que estar dada, porque tú sabes lo que te ha costado, de dónde vienes, cómo lo has hecho, el crecimiento que ha surgido a raíz de esos años de trabajo. Así es. ¿Cómo pasas balance ahora con esta nueva temporada que sale ahora el 13 de octubre? El 13 de octubre, así es. Yo me siento muy satisfecha porque, concha, yo tengo 7 años ya, se dice fácil, pero yo realmente he tirado para adelante y he salido camino y ya voy para una séptima temporada con las piedras que me tiran construyendo mi castillo y es mi nidito, es mi casa, es mío, es mi proyecto y de todos los amantes del deporte es algo que me hace sentir muy orgullosa porque todo lo que ocurre más que pelota es porque yo me bajo día tras día a que así suceda, a que sea posible. O sea, tú sabes lo que cuesta tener un proyecto tuyo y la verdad es que wow, se dice fácil, pero no es tan fácil y me siento muy feliz. Yo he logrado entrevistar grandes figuras como David Ortiz, Pedro Martínez, la que viene próximamente, que es muy interesante para mí, muy importante, que no la puedo decir todavía hasta que la gente ya la vea en el show. Pero, concha, hay tanta gente importante que se ha dado la vuelta por más que pelota y que, ah, pero o sea, como que he hablado de béisbol en ese proyecto sin tener que hablar del diarismo del deporte y tratando de involucrar un poquito más el lado humano de los atletas, de las figuras. Tú una vez fuiste a mi programa y cada temporada es diferente, cada temporada tiene un toque especial y esa también lo tiene. ¿Qué toque especial trae esta temporada? ¿Sabes qué? Un fritico verde sin sal no sabe a nada, ¿verdad que no? Un tequilita sin sal tampoco sabe a nada. Entonces, la pelota sin Laura Bonel, sin esta sal sabrosa, tampoco sabe a nada. Y este próximo domingo 13, yo soy la sal que le va a poner el gusto a nuestro béisbol. Me encanta porque, obviamente, eso viene dado de que, de algo popular que se regó, que tú le llevabas la sal a los partidos. Que si tú ibas a la sal, ganabas la sal y la que si le ibas a la sal, ganabas la sal. Qué bueno que te burles de eso. Lo que pasa es que la sal es bendición. La sal, nosotros somos la sal de la tierra, dice la Biblia. La sal es lo que utilizaban para adornar las ofrendas, para que se le echaban las ofrendas. La sal es buena, lo que pasa es que la gente que tiene sus hates, es así, pero yo soy, sin mí no pueden estar y la pelota sin mí, ¿quién va a hablar de pelotas sin mencionar a Laura Bonel? Eso no existe. ¿Cómo sale el programa? Bueno, sale el 13 de octubre, pero ¿dónde sale el programa? Por CDN Deportes, domingo 1 de la tarde. Muy agradecida, es mi segundo año en esta familia ya, y muy agradecida con ellos por la oportunidad. También vamos a tener un contenido en YouTube diferente a lo que van a ver en televisión. Pueden también suscribirse a mi canal, Laura Bonel, y este año venimos pimpeado. Tenemos muchas cosas interesantes, incluso el programa que va a salir este domingo, te puedo dar la orejita de que lo grabamos fuera del país. Tuvimos que volar bien lejos para poder lograr esa exclusiva, como lo haces tú. Bien lejos, ¿qué tan lejos volaron? Un poco lejos, bueno, lo duramos un día entero volando, pero el que quiere ser tiene que tirar para adelante, buscar su agua, y yo tenía que romper. ¿Y es pelotero? Claro. ¿Domenicano, obviamente? Claro. Y ya, no te voy a decir. ¿Y muy lejos? Tuve que ir lejos porque él está ahora mismo un poco lejos. ¿Canó? No, Canó no está lejos. ¿Dónde está Canó? No, no te voy a decir quién es. ¿Quiénes están lejos de aquí? Tienen que sintonizar más que pelota este próximo domingo. ¿Quiénes están lejos? Dígame. A la una de la tarde. Dime opciones de los que están lejos. No, no te voy a decir. ¿Dos o tres? No, mi amor, no te voy a decir. Bueno, sintonicen este próximo 13 de octubre. Claro que sí. Más que pelota. Yo les voy a dejar con la sal porque la promo está muy chola. ¿Te parece si la vemos? Claro que sí, Luz. Vamos a verla. Gracias, salud. Salud. Y por esta nueva temporada. Amén. Una nueva temporada está por comenzar. Nuevas historias, muchos sentimientos. Y la sal es lo que le da el gusto a cada jugada. Así como la comida sin sal no sabe a nada, el béisbol sin Laura Bonelli no tiene sabor. Yo soy la sal que le pone el gusto a la pelota. No te pierdas la séptima temporada de Más que Pelota. Pero villano, sí, yo estaba pasando por un momento parecido específicamente. No quiero ser yo, el idiota que contigo jugó, el culpable de tu decisión.